Buenas a todos, soy Bonu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. ¿Qué es esto de Ixtal? Siempre recibirás un aumento plateado, uno dorado y otro prismático. Bueno, asegurarse los aumentos, lo que no te dice es el orden. Si primero el prismático, el dorado y el plateado, o mezclado, no lo tengo yo claro. Pero vamos a votar por lo nuevo, estamos en el PBE, recordad. Pues charcado el escurridizo, esto es los cangrejitos, muy bien. Nuestra partilla de TFT, donde disfrutamos un buen café. Y ya hoy, me sirve, de momento. Quiero meter todos los bastiones posibles. Y ya hoy no acaba en mi compo, pero puede ser placeholder de mis ítems, así que... Maravilloso. ¡Corre ya hoy! Me gustaría ya hoy popi, eso para abrir, y luego meter una jinx. Eso sería ya lo óptimo. Que tengo un jimbo, me vale también. Esto está un poco bug. Habéis visto que la habilidad no le ha hecho daño. Y ya hoy. Un poco bug. No quiero esto, un reforjador. Bueno, critique y yo sí. Menudo bug, nene. Contendientes podría ir, incluso de magia. No me interesa, pero bueno. Mira, Irelia. Tu hermana mayor. Tú eres pequeña y cabezona. Esta está proporcionada. Tardan más en empezar las rondas PBE. Para mi gusto, como dos segundos más. Lo han aumentado. Tiene que haber pillado a Kayle, que por lo menos no falla a los básicos, ni van dando hacia ellos. Madre del amor hermoso. Chaleco de cadenas, me vale. Hoy no jugamos Twisted Fate. Voy a probar por primera vez a Maestro Yi. A ver qué tal. Mira. Bastiones. Perfecto. No me interesa tampoco Kasadin. Pero ostras. Si meto Poppy y me sale ya Tarik. Cuatro bastiones en early. Uf. De hecho voy a meter Kayle. Ya con dos bastiones. Algo que pique a distancia. Incluso subiré a nivel cuatro. Y meto Poppy. A ver si me dan algo apropiado. El critiquillo me vale para un fin infinito. Eso sí, me gustaría Ginso. Lo primero. La habilidad de Iyaoi está buff contra estos bichos. Uf. Soraka me entra en compo. Lágrima. Bueno, para redención. Tengo algo para tanque. Y algo para... Para el carry. Venga. Arriba esos ánimos. Esto. Tus unidades se obtienen un 10% de velocidad de ataque. Cada ronda esto aumenta un 1%. Velocidad de ataque actual 10%. Está bien. Ostras. Pues mira. Voy a subir de nivel. Meto Soraka. Que eso da asco. Soraka da asco. Te voy a meter a ti ya, Jimbo. El critiquillo. Y a Iyaoi o a... A Iyaoi que se cura. Ya el chaleco de cadenas. Capita de fuego. Y redención. Y luego una Warmoth. Si puede ser. Todo eso será para Shen. Nuestro querido Shenobi. Y obviamente. Filfinito. Verdugo de gigantes. Y Ginso. Para Aphelios. Vamos a jugar a Aphelios. Si se deja. Que junto a Maestro Yi. Va a tener una velocidad de ataque. Estúpido. O sea. Jimbo ahora tiene 0.77. Veremos en la próxima ronda. Uf. Tiene colosos. Uf. Curoso Raka. Pero no da tiempo a tirar la habilidad. Buenos bastiones. No han aguantado una mierda. Eso. La carry. Se ha cargado a Darius. Bueno. Admito el daño. Ya venderé esto. Así tengo 11 de oro. La próxima unidad que busco. Ya es de coste 3. Nico. Y Tarik. O sea. Imaginaos hasta que me aparezcan. Mira. Y ya hoy sube. Y Jimbo también. Tenía un palpito. Mira. 0.78. Va aumentando un poquito. A ver si nos toca a Aphelios. Lo antes posible. Y va a ser unas risas. Ya veréis que velocidad. Si se me da bien la partida. Si nos estompeamos. Pues no. Seguramente no. Voy a ir. Si me dejan en el carrusel. A por un arco curvo. Cuanto antes. Tengo que sacar la Guinso. Lo antes posible. Luego entrará Popli. Me dan ganas de meter Jonia. Cambio a Jonia. 1, 2. Si puedo meter Jonia. Solo que quito a Soraka y a Kasadin. Podría ser. Esa Jinx la quiero. Bye bye Jinx. Mira Soraka Carrier. Fijaos. Se cura. Y todavía me matará Kasadin. No por mi Soraka. Pero es Carrier. Es Sorakarri. Siempre le he dicho. Ostras. Vale. Esto cambia un poco. Una cara nueva. Esto cambia un poco. El juego. Miss Fortune no. Es que escala a P. No. Tengo un Jimbo 2. No. Pues chicos. Jonia queda descartado. Es que ya tengo 4 bastiones con la tontería y una Soraka. Si subo al nivel 5 en la próxima ronda. Meto los 4 bastiones. Quito Soraka. Buah. Están jugando. Piltovers son ganas de perder mi raid. O se te da muy bien o muy mal. ¿Qué aumento tienes? El pingüino normal. Para curarse un poquito de vida. 0.78 tendrá ya. ¿No? Sí. Y mi Tarik también pegará más rápido. 0.67. Ahora 0.68. No es mucho. Pero al cabo de las rondas ir sumando. Bueno. Piqueo. Tiene que ser esto. O ya esto. O espadón. Vale. Me parece a mí que no. Tenía chaleco de cadenas, ¿no? Sí. Pues se viene Zona. Y saber dónde va Zona, ¿no? A la papelera. No quiero Zonas. Pero. Ya tenemos un... Una capita de fuego solar. Me vale. Subimos de nivel. Entra Kasadin. Y entra Poppy. Entra Poppy. Perfecto. Voy a poner a este señor aquí en medio. Esto para ti, mi reina. O hago ya la redención. En la capa de fuego Nerli. Me gusta más. Redención más tarde. Si es posible. Intentaré luego con Aphelios meter artilleros. ¿Qué artilleros que tenemos? Tengo tiempo para juegos. Seguramente meta un Gunplank. Sí se deja. Sí se deja. De momento no. Sé que es muy para late. Pero me da igual. Bueno, se notan los cuatro bastiones, ¿verdad? Sí que se notan. Si ya Jimbo tuviese una Ginso. Sería maravilloso. No me va a matar a nadie. No. Ah, no, sí. No hay Kasadin. Cállate. No hay Kasadin. No hay Kasadin. Me he emocionado por un segundo. He dicho Aphelios. No. El maldito Silco. El tira venenos. No lo quiero. Una pena. Si tuviese banquillo de Pandora. ¡Pum! Bueno, me he arrepentido antes de vender a Graves. Me lo voy a guardar por... Sí, pero bueno. La plantilla la refuerzo, pero... Es por el atributo. No por la unidad en sí. Más que nada por si no me aparece Gunplan. Tener un backup. Porque siempre puedo cambiar. Uf. Tiene Niko. No me gusta, ¿eh? No me gusta que tengan unidades que quiero jugar. Entre ellas es Niko. Menos mal que no es mi tanque, es Sen. Si no me cabrearía más, pero seguramente Sen lo jueguen bastante. Diría que la pierdo con cuatro bastiones, ¿eh? ¿Quién es este señor? Es que tiene bastiones colosos y encima contendiente. Warwick estaba medio muerto. Dispara Jimbo. 12 de vida. Y 68. Maravilloso. Sabi. Kao. No sé qué es eso. Entiendo que se ha cabreado porque le han roto la racha, ¿no? Y está jugando Piltover. Sí. ¿Cómo has podido perder contra esto? Ah, quiere perder. Me parece... Ya decía yo. Sabicao ni ma. No sé qué he dicho. Si ofendo a alguien, pido perdón. No sé qué he dicho. Pero tiene pinta de que ya se ha rendido. Ha tirado su render. Es que jugar Piltover... Tienes que tener suerte. Sale una de cada diez partidas. Nueve. Te van a echar. Sin que te salga el T-Hex mamadísimo. Y puedas meter todo unidades de coste cinco. Es muy risky. No, y ya. Hoy contra estos es terrible. Falla todo. Venga, Jimbo. Mira, acertó. Dos Twisted Fail. No sé, ¿no? Y Quillana. Eh, pero ¿cuánto oro me queréis dar? El Arco Curvo os lo compro. El Blue... No. El Blue no es bueno. Pues nada. Me acabo de subir casi un nivel. Voy a reforjar. Bien. Para el Verdugo de Gigantes y para Gimso. Bien. Me falta... Una vara innecesariamente grande. ¿Roleo una? O espero. Voy a subir de nivel. Meto Soraka. Y si pierdo, vendo Graves. Oye, pues ya voy nivel seis. Ya puede ir apareciendo Aphelios. Un cinco por ciento. ¿A cuánto dispara ya este señor? 0,81. Un pelín más rápido. Esto se nota cuando lleve con Aphelios. Dos diez rondas. Va a ser la recreación. Este señor es un animal. Todo uno. Dime que te llevas a Seth. No. Ni con Sorakar. Ya te digo. Trece de vida. Graves. Bye bye. Me apena, pero bye bye. Tiene que ir saliendo ya a 30 por ciento. Nico. Listo. Para el combate. Está bien. Mucho oro. No. No. No me convencen. Pues listo para el combate. Inflige más daño y recibe seis menos de daño. Esto junto a Bastión. No te creo. No te creo. Bye bye Poppy. Bye bye Poppy. Bien. Un Shenobi ya. Wow. Vale. Ah, bueno. Tengo un limpiador magnético. Se lo pongo ya a Shen. Nah, que lo lleve ya hoy. Un ratito. Bien. Voy a tirar un roll. Ostras, Fiora. ¿Cómo me hacen eso, eh? ¿Y si pillo Fiora con Guinsoo es un troleo? Un poco, ¿no? Pues nada. El buen Shenobi. Y Tarik ya. Además van a ganar bien de velocidad de ataque. Me gusta. Esta está ganadísima. Tiene Jimbo con lo que da oro, ¿no? Me han eliminado a Tarik. Pues muy bien, oye. Dos de experiencia. Un roll tonto se viene, Tarik. Pero no. Cambio casa a Dean por Poppy. Si es que cuando aparezca Nico, va fuera. Por mantener dos de oro. Venga. Todo esto lo quiero. Me falta Felio si tenemos Targon 3. Uh, tiene un morde hechicero. Mago, ya. Bueno, hechicero. No, casa a Dean, no. Hechicero. Pues va a estar gracioso, morde. Como no le hagamos focus, ya. Este señor tiene un anico al 2. Oye, pues morde con sable pistola puede curar, ¿eh? Con la habilidad. Bye bye Shen. Nah, no matamos. Tiene una Soraka por ahí perdido, ¿no? Ah, no. Es por el sable pistola, por lo que se curó. Un poco tarde. Veréis qué palazón. Qué animal. Ah, pues como le haga un cañón de fuego rápido va a estar... Va a estar gracioso. Hemos dicho que vara innecesariamente grande. Me fastidia mucho no tener los ítems de Pandora, ¿eh? No me quiten la vara, tío. ¡Te odio! Un espadón. Perfecto. Bueno, pues, o filo o verdugo. Creo que es mejor el verdugo, ¿no? Hay mucho tanque. No sé. Una y ya hoy. Mira bien. Sube este caballero. Uno de experiencia y un rol tonto. Vale. Ahí está. Ahí tengo para otro rol. Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. No, de momento no. Gracias. Necesito una vara. Una vara y soy feliz. De todas maneras, poco compo. Me han tirado, ¿no? Para mi gusto. Bueno, a ver, tengo dos ítems. No va mal. Tengo un pedazo de Taric. Tengo que cubrir ya aquí Jimbo con Taric. Le tengo que cambiar la posición aquí a Jimbo. A ver, este señor tiene Soraka. No pasa. De ya hoy, de Taric. Ya está pegando Jimbo a Kayle. Bye bye. Pues pintaba mal, ¿eh? Vine a tabaco. Menudo nombre. Este señor se tiró su render. Normal. Venga, dos de experiencia y un rol. Otro Zen. Maravilloso. Voy a esquinar a Jimbo ya. Que aquí ya voy teniendo buena Fraudline. Luego es cambiar. Necesito Nico. Y ya se irá este señor. Y luego necesitaremos a Casante. Será el cuarto bastión. De momento aguante Illaoi. Y si se pone al dos Zen. Limpiador magnético. Le quitamos la capita y mantenemos Illaoi. No quiero perder los cuatro bastiones. Este es el animal que me encontré. Que no había quien les bajara la vida. A ver, Fiora. Deja de bailar que me das más miedo. Encima cambia el focus. Porque Jimbo la estaba pegando. Y cambió el focus. Bueno. Ya me Fiora. Estoy más tranquilo. Fue a Nautilus. Ese Zen no puede con mi Nautilus. Digo con mi Nautilus. Con mi Illaoi. Y mucho menos Fontari. Me falta Soraka al dos. Y ya cura una barbaridad. Bye bye Warwick. Ostras, pues este iba altito. El top dos. Y sigue top dos. Casadín. No. Subo de nivel. Un roll. ¿En serio no me vais a dar? ¿Qué meto yo aquí? ¿Conquistador hay alguien? Pues tú. Activo Zonia. Muy a las malas. Tú fuera. Estaba listo a ver si subía Poppy al dos. Pero no es el caso. Venga, una vara innecesariamente grande. Que no he visto ninguna. En esta partida, por favor. Y ya hoy la habilidad acierta. Que parece que en vez de un ídolo de un dios. Llevas un Botafumeiro. Y vas hasta las trancas. ¡Eh! Pues mira, ahora ha acertado. El golpe. No hay vara. No hay vara. No hay vara. Pero si hay filo infinito. A buenas horas Jinx. Tengo que rolear. Por si el Aphelios tonto. Vale. Ahora vamos a luchar. Vale. Una elección atrevida. Fuera. Hemos dicho que el filo infinito. Eso es. Esto por aquí. Aquí tenemos redención. Y tengo una gárgola también. Me quedo al loro con la gárgola. El pedazo de top 1. Este ítem para un carry de lejos. Me parece una barbaridad. La concentración del francotirador. Bueno, mi Jimbo pica. Oye. Ya tiene bien de velocidad. Pero 99. Por el morro. Solo lleva el arcocurvo que tiene. El verdugo de gigantes y este arcocurvo. No, pues está ganado. No sé qué tire. El tiro de subida. No ha sido el caso. Perfecto. Y tengo dos Jinx en la guantera. La quiero para algo. No. Uf. Es que eso es otro Targon. Tengo Soraka. Mira, súbese. Vale, esto me gusta. Esto va a ir así, así, así. Tú me sobras, pero una barbaridad. No vale de nada eso. Mantengo, Zonia. Te voy a vender, mi niña. Nada. Que no sale la Felios. Bueno, voy a subir de nivel. Ahí está jugando a Felios. Nila. Uf. Qué dolor. Lo bueno es que es a melee. Que no tiene un cañón de fuego rápido. Mira, Nila con tres cañones de fuego rápido. Está jugando mucha gente Nila, por lo que veo. O sea, a Felios está libre. Debería estarlo. Solo que no aparece. Mirar Nila desde donde pega, eh. Es súper graciosa. Las cosas como son. Eso sí. No me está quitando nada de vida a Zen. Ni a locaciones en general. Mirad qué escudos que pone Zen. Es que Nila es una Guinsoo. Lleva a Guinsoo incorporada en la habilidad. A ver escudos. Quiero ver los escudos. Fijaros. Daño bloqueado. 8.500. 7.000. Menuda payasada, papá. Venga. Dos de experiencia y los roll tontos. Perfecto. Pues aguanto. Es que luego, fijaos con a Felios. Las curaciones y los escudos aumentan un 55%. O sea, pone un escudo de 450 más un 55%. Otros 450 más o menos. Un poco más, ¿no? O sea, un escudo de 925. 920. Por ahí. Una payasada. Este señor 650 de escudo. O sea, mil y pico. Es que fijaos qué escudos. Mira, otra Nila. Pues estamos en la misma. No vas a ganar. Ya lo hemos visto antes. Este es el top 2. Bueno, a ver. Es el Nasus tanque. Pues disparo Jimbo. Le hemos dado a Nila. Aunque se va curando. Y mirad qué escudo. Mirad qué escudo por esto. Repartiendo leña. Se está pasando con la velocidad. Ya está. Jimbo le ha hecho así. Le ha puesto el rifle de los labios. Así. Qué maravilla. Afelios y espátula. Me lo van a quitar por tener espátula. Yes. Y tú te quedas Heimer. Vale. Vara. Dejadme la vara. Se me había olvidado. Estoy tan acostumbrado. Los ítems de Pandora. Mira, este se ha tirado también su render. Pues si vas al nivel 9. Bueno. Bueno, otro Zen. Karma fuera. ¿Vende este señor Afelios? Lo ha vendido. Tiene la espátula. Perfecto. Dame un Agelios bonito. 1,7. En los picuchillos. Subo al 8 del tirón y me gasto toda la pasta. Porque al final lo de Maestro Yi no lo estoy aprovechando. Bueno, Zen sí. 0,75 y 0,75. O sea, pegan más alegres. Cada vez más. Mirad que escudo morde. Por Dios. No, morde. Este señor. Me va a costar la vida. Bueno, luego con Afelios no lo sé. Ya con Targon 4. Vale. Le estamos haciendo Focus. Menudo golpe. Nada. Me borra los carries. Eh. Se acabó. Bueno, queda este pedazo de Swain. No. No puede. Payum. No puede este caballero. Me alegro. Eh, eh, eh. No hay Afelios. Hombre, como suba Tarik al 3. Las risas que van a caer. Van a ser épicas. Nivel 8. Me dan ganas de subir. A mí. A ver. Cosas que me gustaría subir. Tarik, desde luego. Zen también. Soraka es secundaria. Pero si la subo. Nico me da igual. Es vendible. Bueno, y este señor ya ni te cuento. De hecho. Voy a quitar Honey y voy a meter artillero. Ah, bueno. No, si todavía no tengo artillero. Mejor Jinx. A falta de Gunplan. Bueno, esa Anila ya está el 2. Esto ya es preocupante. Bueno, Jimbo tiene Ginso. Ya veremos. Voy necesitando ya a Felios, eh. No. Aquí ya me parten la cara. Este señor tiene Gunplan ya. El equipo local renuncia a una victoria con elegancia. Así soy yo. Renuncio a victorias con elegancia. Así somos, la verdad. Bueno, yo creo que en el top 4 me meto facilito. Creo. Tiradme una fe, Dios bonito. Venga, la siguiente ronda subimos al 8. Y ya la suerte está echada. Necesitaría Gunplan. Tengo el plan B. Artillero. Y necesitaría Casante. Por eso está aquí. No me preocupa. Y un Heimer. Con eso estaría contento. A ver, dadme dos cinturones del gigante. O bien, itemizo a Sen con la gárgola. Un buen gárgolo. Y se acabó. Un espador. Bueno, tengo un Sojin. Si saco Gunplan, me voy a reír. Venga, a gastarme la pasta. Podría valer. Es increíble que no vea ninguna Felios. Mira. No pensaba yo en sacar a Casante. Milagro y dos. Ni más ni menos. Podría cambiar las cosas. Eh, Jinx. ¿Cuántas cosas tengo? Por Dios. Bueno, le voy a hacer a este señor esto. Y a ti te voy a poner un Sojin. ¿Por qué no? Y voy a hacer una gárgola a Tari. Voy a hacer una gárgola a Tari. Necesito a Felios al dos, eh. Necesito a Felios al dos. No le pico nada a Nasus. Eso sí, tanquea a Sen. Lo que quiere, eh. Bueno, ha desaparecido ya mi a Felios. No sé por qué. Supongo que por el chaleco de Zardas. Mira a Sen, eh. Lo que le cuesta en bajar. Venga, acepto el daño. Tengo que seguir roleando. Que me he entretenido. Pop, pop, pop. Nada por aquí. Bueno. Un Pitufo. Otro Pitufo. Perfecto. Me faltaría Heimer para mi gusto. Bueno, aquí me planto ya. Ah, gracias. Me han dado oro. Yardan, no. Velvez. Pop, pop, pop. No hay gunplans a la vista. Heimer. Perfecto. Y Soraka. Tengo que bloquear tienda, eh. Me da rabia, pero hay que hacerlo. Bueno, a Felios ya irá escalando. Aunque ya un poco tarde lo del maestro J. Arriba esos ánimos. Me lo han dado muy tarde. Vale, mi frontline aguanta y a Felios no. Eso es un problema, eh. Tengo que cambiarle de esquina a donde está J. James, ¿no? Bueno, espérate que todavía gano. Sí, gano, sí. Sí, gano, sí. Alucinante, pero sí. Vale, pues quito Set. Perfect. A ver, la torreta aquí en medio. Tú aquí, mi niño. Bueno, en realidad da así. A ver si hay un poco más de suerte con el Focus. Que se está llevando mi pobre a Felio. La plaga es hasta agua. Voy a tener piedad en mí. Es parte de una nueva estrategia. Es que infligen daño... Da quemadura. Estoy por vender Nico. Estoy por vender a la señorita Nico. Bueno, así ya tendría la compo. O sea, me faltaría a Gunplan en vez de una Jinx. Pero por lo demás... Estoy contento. A ver, bájase en o no. Bájase en o no. Va, 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 va. Perfecto. Venga, ya estamos Focus con Nila. Qué asco da. Se va separando y da asco, ¿eh? ¡Buah! ¡Ánimo, Heimer! Lo he intentado. Buah, es que Nila te pega todo el tablero, ¿eh? Muy buena esa Nila. Voy a hacerle un chaleco de cadenas a Tarik, ¿verdad? Yo pienso que sí. La corona esa no sé ni lo que hace. Esta de aquí. Chaleco de cadena más que nada... Por todas las Nilas que hay. Necesito armadura. Midas, no. No, al final subo hasta Nico. Mira que he dicho que no la quiero, pues toma. Otro Heimer. Bueno, Soraka no creo que la suba ya. Oh, no me hagáis esto. Voy a pillar ya una mejora de la torreta. Esta es la que da quemadura, sí. Oye, que dispare un poquito la quemadura. Mira, ya está Nila. Ya está Nila dando la nota. Mientras no se acerque a Felios, vamos bien. Venga, queda el Xenobi. Pedazo de escudo. Bueno, queda su Nasus infumable. Eh, se está acercando Nila. No me llega a pegar allá. A Felios. No puede, Nila. No puedes, no puedes. Voy, sale Atrox. ¡Ay, que me está pegando a Felios! ¡Ay, que me pega a Felios! Lo que me se ha curado. Gracias, Soraka. Te quiero, Soraka. Va top 1, el que lleva top 2 toda la partida. Otra Felios. Otra plaga ya es demasiada quemadura, ¿no? 50 de daño mágico y un 1% de quemadura. Prefiero el que los hace chiquititos. A ti no te quiero. A ver, Sen. Oh, Heimer 2. El Reductor. Vale, bloqueo. Subo Heimer al 2 y el módulo Reductor. Está bien. A ver, ¿este qué tiene? El Morde mamadísimo, creo. Bueno, va a nivel 9. Hay que hacerle Focus a Morde, pero ya. No, se lo estáis haciendo a Sutari. Bueno, queda mi Sen. ¡Ay, Casante! ¿Qué has hecho? ¡Casante! ¡Casante! La acaba de liar. Me acaban de reventar a Felios. Bueno, Casante, si haces eso lo acabas de arreglar un poquito. Pero queda Sen, ¿eh? ¡Ay, la que ha liado mi Casante! ¿Verdad? La ha liado mi Casante una barbaridad. La madre que lo parió. Venga, Heimer. Digo yo que este señor me dará oro y puedo pillar el módulo Reductor. Ya por lo menos esto es una señora Torreta. Está bien. 275 a todo enemigo que atraviese. Ya le aplicamos heridas graves. Y ya si los hacemos chiquititos, que los desgarramos. Y el resquebrajamiento, eso para Felios lo aprovecha muy bien. Como pille el Nasus o el Tarik ese, se lo baja en un segundo. Hombre, si ya subo a Felios al... No vayas tan rápido, por favor. No quiero robot reparador, déjalo. Me asusté. Midas tampoco. Módulo Reductor, sí. Y el robot reparador, no. No sé si... A ver, me está pidiendo redención el cuerpo, la verdad. Hombre, si no tienen cortacuras entre estos dos, van a dar asco lo que se cura. Vale, ya tenemos la Nila Bailonga. Y ese Nasus, que es el que molesta. A ver el módulo Reductor y la Plaga. Ahí está, lo acaba de tirar. Mira, son blanditos ahora. Mira cómo baja Atrox. A ver, estos dos son unos animales. A Felios estás muy adelante, mi niño. Vale, se va hacia atrás. Buen escudo de Sen. Esto lo aguantamos por un momento. Bueno, estamos en el top 2. Y este señor es Nila, si no me equivoco. Sí, pillo. Ay, Targon. Tengo que bloquear. Quiero esto y otro módulo Reductor. Vale, es Nila. Buah, metió a Gunplan, capullo. Uy, Casante. Casante contra Casante. Su Casante me la puede liar y el mío también. Ha subido al 9. Me va a ganar, pero bueno, top 2. Me alegro. Estaría contento si termino top 2. 1.22. Así, por la cara, empieza a Felios. Un poco tarde para mi gusto. No, su Casante ha caído. Vamos, Atrox. Eh, me están bajando bien a Taric, eh. Ahora, ¿por qué? Gunplan. Es Gunplan, ¿verdad? Madre mía, es un Asus. Ay, el barco. Buen escudo. Va, se cura en una payasada. Ay, no hay a Felios. Qué peligrosa es Nila, eh. Menuda idiotez es Nila. Vaya tontería de campeón. Por Dios. A ver. Me queda una vida. Sé que es una mierda. Pero digo, si rascara... No. Digo, si rascara un Taric... Algo más aguantaría. Me ha pillado cambiando. Mejor no. Nah, perdemos con mucho orgullo. Quería cambiar todo aquí. Bueno, no sé. A ver para dónde salta hacia adelante. A ver si me hubiese pillado a Heimer. Que es donde quería poner a Felios. Sí. Me los hubiese bajado en un momento. Si el problema es ese pedazo de Nasus que tardo la vida... Y luego encima, por arte de magia, sale Atrox. Y no hay manera. Ah, está bien jugar esa compo de Nila, eh. Nah, es que ese... Ese señor tanquea demasiado. Y mirad. Ya no hay a Felios. GG. Decimos GG. Y tan a gusto. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y se os ve en el próximo TFT Mañanero. Un saludo. No. 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 Gracias por ver el video.